¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a una vídeo de reacción en el canal Como ya estamos viendo en el título vamos a ver el final de Hello Neighbor, vale, animado del señor TitanMax Tengo que deciros que esto me lo enviasteis ayer por la mañana y yo tenía pensado subirlo ayer Pero la cuestión es que subí un vídeo pues hablando del youtuber este y tal y después el vídeo de Fran Chaferi Y dije mira, como no me encuentro del todo bien vamos a reservarnos este vídeo para mañana Y aquí estamos de nuevo para darle caña y para disfrutar de esta animación Pero bueno, antes de empezar chicos tengo que comentaros bastantes cosas Y lo primero de todo es que he tenido una pérdida en casa, vale, ya no tengo árbol de navidad Se acabó la navidad en mi casa y la he extendido un mes más porque me apetecía Y ahora tengo ahí el cartel de Crystal Lake, eh Quien sepa que es Crystal Lake que me lo ponga en los comentarios Y lo amaré de por vida porque es algo que me gusta mucho, 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 mucho Y bueno, la otra cosa que quería comentaros es que desde ayer el vídeo este donde hablo del youtuber He recibido un montón de comentarios y ni más ni menos os estoy viendo en el mismo directo, vale, pues os miro a este lado Que 13.000 comentarios, vale Obviamente no he leído todos Pero, eh, quería en el fondo disculparme con vosotros en general, con mis seguidores más fieles Porque estáis aquí para ver videojuegos, no Y la verdad es que cuando en el vídeo digo que estoy en contra del salseo, que estoy a favor del contenido sano Y resulta que estoy haciendo un vídeo en el cual, esto no he leído ni nada Simplemente que me ha parecido a mí después de pensarlo Y en el fondo ese vídeo estoy creando un poco de salseo, ¿no? Pero es que necesitaba realmente desahogarme porque no veía justo el hecho de que luego todos los youtubers nos metían en ese saco, ¿no? Simplemente para explicarme un poco, que no quiero generar ningún odio hacia Reset Es más, como, yo respeto, no sé si me entendéis Es como que critico eso, pero yo no quiero generar ningún mal Porque después de todo no creo que nadie se merezca ser odiado a muerte, ¿sabéis? Porque tiene que ser bastante duro que un montón de personas te estén intentando... Te estén insultando o sin parar o cosas así Y no me gusta, no me gusta, la verdad, el típico... El típico echarse encima de alguien, ¿no? A matarlo, no es algo que me guste También os digo que después vi un vídeo de este chico en el cual se explicaba Y me daba la sensación de que él realmente no se está arrepintiendo de nada de lo que ha hecho Sino él va a hacer el contenido que le guste a la gente En el fondo no se arrepiente, le importa un huevo Y es algo que digo, joder, qué pena, ¿no? En vez de darte cuenta de qué se hace malo y... Bueno, me ha callado ya porque es que me empieza a liar con este Y vamos a ir a otro vídeo a otra cosa que no toca Pero bueno, sin más, como bien os comento chicos Muchas gracias al chico que me ha enviado la animación Porque ya verás que ya ni me acordaba de esto Y vamos a ver el señor Titan Mac Que ha terminado o cómo ha terminado el episodio de Hello Neighbor Episodio número 3, ¿vale? Lo tenéis ahora mismo en pantalla si no me equivoco Vamos a quitar esto por aquí Ahora sí chicos, lo tenemos aquí Os dejaré el link en la descripción del canal de Titan Mac Por si queréis darle un poquito de amor Y vamos a ver qué nos cuenta Está aquí cargando la animación Genial Sincronizando audio Oh, 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 oh Bajame a bajarlo un poco ¿Esto no es Slenderman? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de...? Vale, vale, vale Empieza ahora Que eso sea como un ainto de este hombre Ojo, ¿eh? Se viene ¿Por qué lo haces? Episodio 3 Capítulo final De Hello Neighbor Animado Wow A ver cómo se desenvuelve esta historia, ¿no? Que hemos estado disfrutando Desde hace ya un par de meses en el canal Yo canto muy mal Pero lo había intentado Estoy en plan intenso ¿Sabes? Estoy aquí, ¿me veis? Me he colocado el brazo aquí Me va a parecer dibujar la casa Oye, no seas malo Vale, le acaba de coger el vecino, ¿no? Sí, seguramente sí Porque está encerrado La pone, la saco La pongo, la saco Sí, déjalo al vecino ¡Uh! ¡Qué bueno en el capítulo final! Un grito infernal Me acaba de matar Me acaba de matar Creo que el vecino no está muy bien Ese es el final, ¿eh? El final de Hello Neighbor ¿Qué tengo? Ey, suéltame Esto no es divertido ¿Qué? ¿Este es tu secreto? ¿Encierras a las personas? Es algo, ¿eh? Es como... Ahora el juego terminado ¿Para? ¿Podemos hablar? Fin del juego ¿Qué final horrible? ¿O no, abuelo? De verdad, sí Creo que la gente necesita un final alternativo ¿Qué tal el alfa 4 del final alternativo? Sí, pero habrá que esperar hasta que salga Tiene toda la razón, abuelo Me gusta el sombra de tanga roja ¿Y tú qué? ¿Qué coño es esto? Que pare, mierda Oh, vale, 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 vale Lo he entendido O sea, al final este es que el vecino Lo que hace es cogernos Y violarnos el culo Nos mete como en una especie de sala Y oye, ahí nos quedamos Hasta que, hasta que alguien Le demos pena Y venga a recogernos En paleta o algo No sé En el fondo me ha gustado, chicos Como veis los comentarios Dejaré en la descripción Los enlaces para que vayáis A dar un poquito de amor Que me pongáis Que os ha parecido la animación A mí me ha gustado Y la parte donde ha aparecido Vegetta hablando de lo de Willy O sea, no me lo esperaba para nada A mí era que me esperaba Cualquier sonido, screamer Lo que sea Menos eso Menos eso Pero bueno Sin más, chicos Que espero que os haya gustado mucho Que tenéis mis redes sociales Como Twitter Insta, mi Facebook En la descripción Donde podéis seguirme Que nos vemos Unazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Y besos y abrazos para todos Y pasar un fin de semana Genial ¡Fucón!